Hola otra vez a todos y bienvenidos a Navajero Knives. Estos son los Pirineos, en concreto es el Pirineo Aragonés y es una salida que hicimos este verano y aproveché para llevarme conmigo esta navaja. La GANZO G7412, versión en canchas en madera y es la navaja de la que voy a hablar en este vídeo, en esta ocasión, es otra de las revisiones que tenía pendientes para GANZO y de paso pues aprovecho para que podáis disfrutar de estas imágenes de una subida que hicimos a unos lagos que hay en la zona, una subida muy bonita. Y aquí tenéis la GANZO G710, una segunda opción, nunca voy con una navaja sola, luego nos la pongo, el vídeo no trata sobre ella, pero bueno, os he querido poner también estas imágenes. Y este es el panorama, ya un poco avanzada la subida, estamos en el Valle de Tena, Pirineo Aragonés, la ruta comienza pasado Formigal y a un kilómetro de la frontera francesa. La ruta comienza en el parking de Anayet, estación de esquí de Formigal y esta es la navaja que vamos a revisar hoy. Como ya he dicho, la GANZO G7412VD1VS. Nombre largo, pero cada código tiene su significado, cada letra, cada número. Luego lo explicaré. Aquí tenéis unas imágenes de la fauna, de la zona, esto que se ve aquí, en esa roca, que si no me equivoco es un halcón peregrino, difícil es de ver, pero que tuve la suerte de poder captar. Por el tamaño, la pose diría que es un halcón peregrino. Rebecos, en esta imagen, también difíciles de captar, bastante escurridizos, pero si te desvías un poco del camino, de la ruta señalada, pues es fácil encontrártelos. Hay que desviarse un poco, pero no perderse, vale. En la montaña, máxima precaución siempre. Los buitres, por supuesto, están en todas partes. Caballos, aquí estamos a bastante altitud, por lo que deduzco que deben de ser salvajes, o semisalvajes, vamos, semisalvajes seguro, vamos, pero a caballos. Las marmotas, esto es una imagen, porque cogerlas en vídeo es muy difícil, y bueno, algunos insectos, he querido poneros estas imágenes de la fauna, porque yo no, bastante sorprendente la cantidad que hay. Pero vamos al tema del vídeo, y hablamos ya de esta ganso. Es una de las ganso con acabados en cachas en madera, si recordáis, cuando subí aquel vídeo primero de navajas ganso con cachas en madera, pues ya mencionaba la posibilidad de que empezaran a utilizar estos acabados en más modelos, y así ha sido, los están utilizando prácticamente, no en todos, pero en muchos de los modelos nuevos, y habrá que ver si empiezan a usarlos también en los clásicos. Comentar que el Jinpin de esta alamaja no me gusta, está muy suavizado, en los modelos nuevos de ganso, el Jinpin realmente es una cosa que no existe. Esta al staff está muy suavizado, y vamos a comentar sobre esto, vamos a comentar más, Sobre las especificaciones, longitud total, 20 centímetros y medio, la hoja tiene 8,9 centímetros. El espesor es de 3,2 milímetros, un buen espesor porque lo mantiene prácticamente a lo largo de todo el lomo de la hoja. Una hoja bastante consistente, con un vaciado plano. El peso es de 130 gramos, la madera aligera un poco, con respecto al G10, pero vamos, son 5 o 6 gramos lo que aligera. Bueno, las cachas en madera. Que es madera auténtica, por cierto, no es un símil ni nada, es madera real. Y esta es otra versión, la versión en tono de madera oscura, que no es lo que sea una madera, pues que estará pintada. Viene bien centrada, relativamente bien centrada. La hoja, teniendo en cuenta que una de las aranderas es de plástico y la otra de latón o bronce. El clip para el pantalón, ya lo dije, debería estar lavado a la piedra, a fuego, con lo que es la hoja. La hoja, ya veis, que es un lavado a la piedra, pero el clip lo ponen cromado y es un clip, un modelo de clip que comparten muchas navajas de ganso. Bueno, ya conocéis el AxiFlock, de ganso. Un poco controvertido. Pero que me sigue pareciendo un bloqueo correcto. Eso sí, el batonín no le va a nada, ya veis que este modelo viene con el silbato. Y la morfología de hojas, un drop point. El afilado de fábrica, pues perfecto, sin ningún pero. Bueno, os estoy comentando rápidamente las especificaciones. Luego, durante el test, en la segunda parte del vídeo, pues ya comentaré más cosas. Porque ahora, pues voy siguiendo el ritmo de las imágenes y no me da tiempo a pararme, a entrar más en detalles, pero después sí que lo haré. Bueno, ya veis que el afilado, como he dicho, viene afectando. Viene perfecto. El acero, pues el habitual, el 440C. Pues con esa dureza estimada de entre 58 y 60 HRC. Y bueno, también os pongo más imágenes de esta subida a estos lagos. Esta ya es la parte final de la subida. Fijaros qué bonito el fondo con las montañas. Impresionante. Y aquí, pues reponiendo agua. De la que nos proporciona la naturaleza sobreviviendo ahí. Sí, señor. Decir que es una de las subidas más populares que hay en la zona del Pirineo, en lo que es el Valle de Tena. No es una subida difícil. Se tarda en torno a dos horas y pico, tres horas y pico en subirla, en hacerla. Y bueno, es de las más accesibles. Solo la parte final es un poco más dura. Y vale la pena porque esto es lo que te encuentras una vez arriba. Este es el Kiko de la Nayet. Este es el lago principal de la Nayet. Aquí estamos en la misma orilla. Aquí está la Ganzo. Pues con un merecido descanso, ¿no? A orillas de este lago, de este pequeño paraíso. Este es el otro lago. Está solo a unos 100 metros. De fondo el pico del Midi. Y ahora, pues bueno, a reponer un poco de fuerzas con una manzana. A disfrutar aquí un poco de este lugar tan bonito y a preparar el descenso. Ya digo que no es una subida especialmente dura. No he podido hacer el test durante la subida porque había un montón de gente. Tampoco había madera. Realmente es una zona que no hay mucho árbol. Ni mucha zona de sombra. Entonces el test lo hago en casa, al regreso, por esto, ¿no? Entre que había mucha gente y mucho calor y nada de madera para cortar, pues bueno. Lo vemos ahora en la segunda parte del vídeo. Un bicentro especial avanzado para pruebas. Y llegó el esperado momento del test. Como dije, no lo pude realizar una vez allí en la montaña debido a la cantidad de gente y a la ausencia de materia prima. Bueno, la ausencia de madera, de algo para hacer el test. Así que lo hago en mi centro de tecnología avanzada. De I más D, como lo queráis llamar. En el que realizo, últimamente vengo realizando todas mis pruebas. Y aquí empezamos con madera. Comentar, bueno, que la navaja, cosas negativas que yo le veo. La ausencia de un jimping más marcado. Cosa que no acabo de entender. Viendo unos modelos de ganso, o los modelos más clásicos de ganso y estos últimos, pues bueno, el jimping es muy suave, muy redondeado. Algo sujeta, vale, el dedo no es incómodo debido a que es muy redondeado, pero ahí lo estoy utilizando y no me satisface mucho. Es la única cosa negativa que le veo a estos nuevos modelos de ganso. Luego comentar que, bueno, el grip de esta navaja, el grip de la madera no es malo. Es un buen agarre. No es como el G10, obviamente. Pero no se pierde mucho grip en la madera. La sensación también de la madera, es decir, que es de más fragilidad. Será quizá por la ligereza que tiene. La sensación de ligereza en la mano es mucho mayor. A pesar de que son 5 o 6 gramos, da la sensación de que sea más. Y bueno, la ventaja de la madera, pues le da aún su elegancia. Es una mezcla entre lo clásico y lo táctico, una extraña mezcla. Pero en cualquier caso queda muy bien las navajas. Estos últimos modelos en los que ganso utiliza este material para las cachas, pues están dando resultados muy interesantes, muy bonitos. También la madera, pues tiene la posibilidad de que tiene un mantenimiento relativamente fácil. La podéis incluso lijar un poco, personalizar un poco, al gusto de cada uno, ¿no? Y bueno, acá habéis visto el trabajo un poco de corte con madera. Vamos a darle un poco más, a fin de hacer trabajar más el filo y ver qué tal se comporta en cuanto a retención. Haciendo una punta. Ahora pues dándole un poco los acabados ahí. Aprovecho para comentar, por cierto, que me podéis seguir ya en Facebook. Os dejaré en el link, en la descripción os dejo un enlace a mi página de Facebook, si me queréis seguir. Imagino que lo que subiré, o lo que iréis subiendo, pues eran algunas fotos y alguna novedad importante cuando tenga conocimiento de alguna. Hace poco subí unas imágenes del nuevo modelo de ganso, el G753. Modelo espectacular. Y que merece la pena echarle un vistazo. Y bueno, aparte de esto, comentar que parece que Ganso se salta, por cierto, de modelos, ¿no? Es decir, hemos pasado del G748 al G753. Esto se lo comenté yo una vez a ellos. Y me dijeron que los números que se saltaban eran porque estaban en desarrollo todavía o algo así. Ya tienen modelos en desarrollo, se han saltado unos cuantos números. Bueno, el estado de la hoja, después del corte en madera, veis que sigue perfecto. Y bueno, de momento sigue afeitando. Vamos a probar hoy unos materiales nuevos. Pero bueno, de momento, con la madera sin problema. Y después de usarla, pues tampoco han aparecido desajustes ni holguras. Y esto lo muestro porque hay navajas que simplemente después de esforzarlas un poco en trabajo de corte, pues ya aparecen holguras, aparecen desajustes. Aquí no es el caso. Probamos la retención del filo también sobre papel. Y vemos que está todo correcto. Y bueno, nuevos materiales que he traído a mi centro avanzado de pruebas. En este caso, pues es la funda gruesa, la funda de un cable grueso. Sin el cobre, lógicamente. No soy tan cafre. Sí que he probado a cortar cable normal de cobre. No en este vídeo, pero bueno, en vídeos futuros intentaré incorporarlo. Sí que lo he probado y sí que lo corta. En este caso, lo que estamos haciendo es cortar este material porque me ha parecido curioso probarlo. A veces pruebas a cortar cosas y sin que te lo esperes, pues te dejan la navaja sin filo. En este caso, pues a ver, este tipo de material, qué tal lo corta, qué tal retiene el filo. Como curiosidad, más que nada. Este es un cable más flexible. Y esto es lo mismo, pero bastante más rígido, bastante más duro. También sin el cobre, lógicamente. Este grosor de cobre no conseguiríamos cortarlo. O a lo mejor sí, pero vamos, nos llevaría un esfuerzo considerable. No tiene ningún sentido castigar una navaja cortando materiales que son excesivos para ella y que realmente nunca vas a tener que utilizarla para eso. O sea, que aunque veáis que los rusos y esta gente hacen esas cosas, vosotros no las hagáis. O por lo menos, si queréis conservar la navaja, no las hagáis. Veis que este material es bastante duro, grueso. Y aquí, bueno, voy a seguir dándole un poco más. Y vemos después los resultados. Y bueno, ya en resumen, navaja táctica a la vez que clásica. Las cachas en madera, pues le dan un toque más campero. Y navaja perfecta para nuestras excursiones, como la que hemos podido ver en este vídeo. Muy recomendable, como cualquier producto de ganso y más de la serie 700. Calidad-precio sin competencia. Calidad por encima de la media. Precio por debajo de la media. Como fallos, puedes decir lo del jimping. Ya que si le pones la cremallera y no es totalmente funcional, pues mejor no la pongas, digo yo. No es un fallo crítico, sin embargo. Más fallos, aparte del detalle del clip de pantalón, que no esté lavado a la piedra, que es más que nada una cosa estética. Tampoco es un fallo en sí mismo. Y por último, pues bueno, según gustos, para los entusiastas del batoning con navaja, pues lógicamente esta navaja no serviría. El Asic Lock es incompatible con la práctica de batoning con navaja y en mi opinión cualquier sistema de bloqueo, pero bueno, esto ya es un criterio de uso de cada uno. Este modelo está disponible también con bloqueo frame lock, que sería el G742, que me gusta más que este, tengo que decir. Aunque este me gusta mucho, sobre todo la forma de la hoja, estamos ante una especie de híbrido entre un conocido modelo de DPX y otro de Real Steel. Y que queréis que os diga, yo cada vez recurro más a esta marca, aunque tengo navajas en lista, siempre es mi prioridad comprar lo primero que saca ganso como novedad. O incluso alguna ganso repetida para tener más, ¿por qué no? Al final es la mejor opción de compra. Este precio es imbatible, ya digo, la relación calidad-precio. Aquí veis que, bueno, hemos finalizado el test. La navaja sigue afeitando, el filo sigue en perfecto estado. Por tanto, pues la retención del filo es correcta. El test lo ha superado de manera correcta, no ha sucedido desajustes. Así que señores, señoras, esto es todo. Echar un vistazo, por favor, al Alganzo G753, que os va a impresionar muchísimo. Otro éxito de ventas seguro. Esto es Navajero Knives. Nos veremos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Navajero Knives.